Bueno Ricardo, veo que compraste el ORX y no sabes usarlo bien, ¿es así? Tal cual, tal cual. ¿Cuál es el problema que tenés? Detecta muchas cosas y el sonido y no lo puedo regular. No lo puedo, o sea que te vuelve loco todo lo que hay acá. Todo, todo suena. Bueno, vamos a empezar armándolo. En este detector tenés dos posiciones en esto. Uno es para poner así y otro es para correr el barral. En esto es importante que lo lleves al final y lo claves ahí. ¿Por qué? Porque la PDA que tenés acá la vamos a enganchar ahí. Simple. Si vos lo dejas, como he visto muchos detectoristas que empiezan con esto, lo dejan así. No lo dejan. O sea, mirá cómo te molesta acá. Esto tiene que ir al tope. Ahí. Tac. Y a este siempre lo tenés que regular a la altura tuya. Que te permita mover sin tener que levantar el brazo. Porque vos no podés tener un detector que va con el brazo largo. Tiene que ser algo que el hombro te quede relajado. Y que lo manejes bien. Esta sería mi altura. Acá. Cada uno tiene que regularlo. Se regula con el de abajo, no con el de arriba. Y ahí está. ¿Ves? ¿Qué pasa? Yo estiro el pie y lo puedo manejar. Me voy para atrás y lo puedo manejar. Si lo tengo muy largo voy a estar así o con el hombro así. Básico. Bueno, veo que compraste la elíptica. Sabés que la elíptica te puede llegar hasta 80,4 más o menos de frecuencia. Y lo podés bajar también. ¿Sabés prenderlo? Sí. Bueno. Es de ahí. Lo prendemos. Ahí me da sensibilidad. La sensibilidad no podés empezar con esa tan alta. Siempre se baja con el signo menos. Yo largo en 75. Que no es tan alta pero tampoco es tan baja. Está en un punto medio. Después de eso vamos a frecuencia. 31 es muy bajo para el oro. Entonces le ponemos más. Y se te va a ir a 74. Si vos querés subirla es muy sencillo. Con esta tecla apretás una vez y una vez el más. 76. Una vez y una vez el más. 78. Una vez y una vez más. 80. Eso es lo máximo. 80,8. Y después para bajarla hace lo mismo. Este y el menos. Este y el menos. Este y el menos. Y lo llevas a la frecuencia que querés. Bueno. Le vamos a bajar un poquito la frecuencia. Para que no quede. Tan alta para empezar. 68. Vamos a dejar. No se fue mucho. Vamos a subirla. 68. 70. La vamos a dejar en 70. Después de la frecuencia. Vamos a ir a reactividad. 2. Es un punto básico para empezar. Pero vamos a ver cómo se comporta el suelo. Con el 2. Normalmente cuando tenemos suelo muy mineralizado. Le ponemos 2 y medio. Que después ya te lo voy a mostrar. Vamos a abajo. Discriminación no uso. Vamos a dejar el tono de hierro prendido. Rastreo de suelo. Le vamos a poner un 3. Que es el zumbido que te hace en el auricular o en la PDA. Y ya estamos ahí. Una vez que terminamos. Apretamos este botón para quedar dentro del programa. Y ahora viene la parte donde hacemos el balance. Que es apretar una vez esta tecla. Una. Y hacemos un bombeo así. Siempre parejo a esa altura. Ahí. Fijate vos. Ahí lo tenemos bien balanceado. Índice de suelo. Ajuste de suelo. Esto es lo que. El ajuste que tiene acá. O sea sería la mineralización del suelo. Y este es el índice. Cuando estos dos están lo más cerca posible. El detector está bien balanceado. Perfecto. Eso es básico. El ajuste y el balance. ¿Cómo eliminar esto? Esa mineralización. Muy simple. Prendo de vuelta la PDA. Me voy a reactividad. La subo. En dos. Sigue. La ponemos en tres. Uh perdón. Se me fue. Sigue. O sea que es bastante duro. Bueno. Como podemos ver. Estas rocas. Son rocas con gran cantidad de minerales. Como puede ser la galena. Que es. O plomo. Pero yo te voy a dar un truco. Ahí no te está marcando ningún número en el índice. Si yo paso sobre un metal. Fijate lo que pasa. Tienes un índice. Como pasa con las. Las hebillas de la bota. Ahí tengo un índice. La piedra no me da ningún índice. Entonces yo ahí sé que es mineral. Yo hasta que no tengo un número en la PDA. No le hago en casa nada. Son las piedritas de siempre. Siguen las piedritas. La forma de hacer el paneo es bien bajo. ¿Ven? ¿Ven? Siguen las piedritas. Siguen las piedritas. No le hago caso. Acá hay algo distinto. Ahí puedo hacer un movimiento de piedra. Para ver qué pasa. Eran piedras. Esa. Fíjate esa vez. Voy a saber qué es la piedra. Chao. Va. Aparte que tenés que ir grabando los sonidos. El sonido tiene un... El oro tiene un sonido. El hierro tiene un sonido. El aluminio tiene un sonido. O sea, cuando vos le agarrás la mano, cada cosa tiene un sonido. ¿Ves? Eso es mi... Ahí veo la ropa. Claro, yo ahí me ponía a levantar la piedra. No. No. Mirá, acá en este río, para detectar pepitas de oro, y esto se lo digo para ustedes, para detectar pepitas de oro en este río. Así nos sirve. Por empezar. Acá hay que levantar piedra. Si no levanto piedra, no voy a encontrar una sola pepita. ¿Por qué? Porque la pepita, fíjense que este río en este momento está seco. El oro se enterró. Está enterrado, no está acá arriba. No vamos a encontrar una pepita acá en la superficie. Recuerden que el agua viene con una fuerza muy grande. pega, y el oro, como es pesado, se manda abajo de la piedra. Es una casualidad, una casualidad que yo pueda encontrar una pepita de oro arriba de la piedra. Entonces, hacer esto, yo le estoy demostrando a Ricardo solamente cómo hacerlo, pero hacer esto es una locura. No van a encontrar nunca oro. Ustedes fíjense que cuando yo estoy buscando oro en algún lugar, levanto piedra en todos mis videos. La gente que ha ido conmigo a distintas partes que yo he ido, me ven que yo levanto piedra, y donde sale el oro es debajo de las piedras. Entonces, hacer esto, les digo la verdad, quédense en su casa tomando un buen café y listo, porque no sirve. Esto no sirve. El oro que pasó por este río ya está acá abajo, está abajo de las piedras. Eso es básico. ¿Alguna pregunta, Ricardo, sobre esto? Este río no está muy contaminado ni con ninguna chapita ni nada, o sea que o es oro o es mineral. No, lo que falta es práctica. Es práctica. Salir. Pero, por ejemplo, le entendiste sobre el tema de cómo usarlo. La frecuencia. La frecuencia. La reactividad. La reactividad. Acordate que cuando tenés mucha mineralización sobre una zona, le pones más. Más. Pero si le pones más, también vas a tener el problema que vas a perder la capacidad de localizar el oro, porque la reactividad te saca esa sensibilidad para localizar el oro. Entonces, cuanto menos reactividad pongas, mejor es. Pero si vos ves que el terreno te vuelve loco con la mineralización, tenés que ponérsela. Y como te digo, si vos sabés que los lugares de acumulación, como siempre te digo, está debajo de las piedras, en las curvas, en una cascada, tenés que levantar las piedras, levantar, supongamos esta, levantarla, levantarla, así, y probar si hay oro allá abajo. Si salta un sonido, hay oro. Y si no, seguís. O sea, el trabajo con detector en un río es bastante complicado por el trabajo que tenés que hacer. Levanta tanta piedra. Pero no pierdas el tiempo en hacer esto sobre un río, porque no vas a encontrar oro. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto fue un tutorial que Ricardo se prestó, porque este detector lo compró él hace poco tiempo. No ha tenido mucho uso él, porque recién lo tiene, pero era básico para enseñarles una técnica y la forma de usarlo. Así que eso es lo que quería compartir con Ricardo y con ustedes. Muchas gracias.